Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra tela Una yegua blanca y una buena escuela Me dejó una chiva, una burra tela Una yegua blanca y una buena suegra Hola, 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 hola ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dos años하신 este año? ¡Ja, ja, ja! ¡Ha! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no olvido el año viejo porque me he dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo porque me he dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra muy negra, una yegua muy negra y una buena suegra Me dejó una chiva, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Bueno señoras y señores, usted quiere saber cómo se baila esto, ahí te va Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Y ahora que se está acabando me quedo pensando en lo bueno y en lo malo que dejó ¡Juego! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video